San Luis está de aniversario, ven y celebra con nosotros nuestros 44 aniversarios. Sábado 19 de mayo, pasa calle folclórico, destile con danzas típicas por las principales avenidas de nuestro distrito. A partir de las 9 de la mañana, domingo 20 de mayo, gran campaña de salud gratuita, atenciones médicas, show artístico, bingotón municipal y mucho más. En el Boulevard de Jorge Chávez, Giron 28 de diciembre, a partir de las 9 de la mañana. Miércoles 23 de mayo, día central, misa TD1 en la parroquia Nuestra Señora de la Quidad, a partir de las 5 y 30 de la tarde, y sesión solemne en la Plaza de Armas Horacio Patiño, a partir de las 7 de la noche. Y el viernes 25 de mayo, gran show de aniversario en la avenida San Juan, cruce con la avenida San Luis, a partir de las 6 de la tarde, con cumbia 5. Perdónense, me ven llorar, perdónenme, les pido. Bernice Hernández, de hoy en adelante, voy a vivir de nuevo. Alma Bella, mi mi cinturita, que parece que a todos aquí se... Zona Habana, de hoy en adelante, Los Barraza, de una negrita linda, que paso por mi lado. Ensamble, yo te plano en mis días, te plano en mis noches, con la animación de Cárez Dejo y José Lito Carrera. Sábado 26 de mayo, final campeonato de volei, en el polideportivo, a partir de las 2 de la tarde. Y el domingo 27 de mayo, carrera pedestre, entrega de bolos a todos los participantes. Frente a la municipalidad, la gran concentración, a partir de las 9 de la mañana. Y a partir del mediodía, la final del campeonato de futsal, en el Coliseo de Futsal de La Virena. San Luis está de fiesta, 44 aniversario, ven y celebra con nosotros, Ricardo Castro Sierra, tu alcalde, te invita.